¿Qué actividades podemos realizar desde casa para que nuestros hijos e hijas comprendan qué es dividir? ¡Veamos! Imagina que preparas un postre para tu familia, por ejemplo, arroz con leche. Y al momento de servir, quieres que en cada vasito toquen 4 pasas. Si solo cuentas con 60 pasas, ¿para cuántos vasitos alcanzarán? Ahora imagina que en casa son 5 personas y quieres que cada uno reciba la misma cantidad de vasitos. ¿Cuántos vasitos le tocará a cada uno? La respuesta para ambas preguntas está en la división, ya que al colocar las pasas estás formando grupos de 4. Y en el caso de los vasitos, estás repartiendo. Así es, dividir es agrupar y repartir. Por ejemplo, si queremos dividir 12 flores en ramos de 3 cada una, estaremos agrupando en grupos de 3 en 3. De esta forma, averiguaremos cuántos ramos podemos formar. Mientras que, si repartimos estas 12 flores entre 3 personas diferentes, estaremos haciendo una división por reparto. Es decir, una para Ana, una para Elena y una para Adrián. Y así hasta terminar de repartir nuestras flores. En este caso, hemos averiguado cuántas flores le corresponden a cada una. Entonces, ¿qué situaciones debemos proponer a nuestros hijos e hijas para que comprendan qué es dividir? Como hemos visto, debemos proponerles distintas actividades en las que tengan que agrupar o repartir, ya que eso les ayudará a comprender qué es dividir. A continuación, les mostraremos una actividad que pueden realizar para fortalecer la noción de división como reparto en partes iguales. ¡Ojo! Este es un ejemplo que ustedes pueden adaptar según los miembros de su familia o los insumos que tengan a la mano. Es hora de desayunar y debemos dividir los siguientes alimentos entre todos los miembros de la familia. Tenemos 12 papas, 6 huevos y 18 trocitos de queso. Entonces, colocamos los platos necesarios para todos los miembros de la familia y preguntamos a nuestros hijos. Si en casa somos 6 integrantes y queremos dividir los alimentos en cantidades iguales, ¿qué hacemos? ¿Cuántas papas les corresponde a cada uno? ¡Exacto! Tenemos que repartir de una en una las papas en cada plato. Y obtenemos 2 papas por plato. Del mismo modo, haremos con los trocitos de queso. Debemos repartir estos 18 trocitos de queso entre 6 personas. ¿Cuántos trocitos de queso nos tocará a cada uno? Y así haremos con todos los alimentos. Una vez que hayamos dividido cada insumo, podemos reforzar las nociones de multiplicación preguntando. Si en la familia somos 6 integrantes y a cada uno nos ha tocado 2 papas, ¿cuántas papas habían en total? Esta actividad la pueden realizar con cualquier otro insumo que tengan, siempre y cuando se pueda repartir en cantidades iguales. Recuerda, la idea es aprovechar lo que tengas en casa. De esta manera, puedes lograr que tus hijos experimenten situaciones de división. Como esta, existen muchas actividades en nuestro día a día donde podemos reforzar los aprendizajes desde casa. Aprovechemos cada momento en familia. Y recuerda, la educación no para.